Santo Evangelio, miércoles 10 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23 Llamó de nuevo a la gente y les dijo, Oídme todos y entended bien, Nada que entra de fuera puede manchar al hombre, Lo que sale de dentro es lo que puede manchar al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, Los discípulos le dijeron que les explicara la parábola. Jesús les dijo, Pero tampoco vosotros entendéis, No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede mancharlo, Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, Y luego va a parar al retrete. Así declaraba que todos los alimentos eran puros. Y continuó, Lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre, Porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, desenfreno, envidia, Blasfemia, soberbia y estupidez. Todas esas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, En verdes praderas me hace reposar, Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!